Se viene un sol para los chicos. Gracias a vos cumplimos 30 años de compromiso solidario. Y con tu ayuda seguiremos transformando la vida de los chicos y las chicas que más lo necesitan. Vos sos parte de esta historia. Doná ahora a UNICEF con tarjeta. Con tu donación mensual participás del sorteo de un Chevrolet Cruze 0 kilómetro. Ayer, hoy y siempre. Juntos por la infancia.